Madre ya, llevo en el equipo Soy un equipo bastante fuerte Pero tengo mucha debilidad Eléctrico Bueno, si, tengo mucha debilidad Eléctrico porque tengo Staractor, Guía a la 2 Y a Tentacruel Por 4 el fuego aquí Y bastante debilidad A agua también, tengo un par Debles al agua porque son de tipo fuego Pero bueno, no tengo un tanque como tal En plan, Tentacruel un poco por la parte especial Y eso Me va a costar hacer cambios pero confío en Confío en Hacerlo bien A ver, normal, no tengo piedras con nadie Eso es Más que nada porque como la tengas Como botón No es mono, no sé por qué Es mono, he dicho El que se me ha muerto hoy es el que es Muchísimas gracias, tío Garrek, a Rafa Muchísimas gracias por la SUV Y muchísimas gracias a todos los que Estáis apoyando hoy A María Y al Queso Y a todos los que estáis por aquí por el chat Muchísimas gracias a todos, tío Vale Se viene Primer Este es el último gimnasio Es la octava La octava medalla Solo queda esto Y el Mira, justo sale el Rafa Te capture como Sinks Y ahora eres un Luxray Eres la tercera evolución de este Que tiene intimidación O sea, tengo ya 3 Pokémon con intimidación Ah, no sé qué estaba diciendo Así que vamos a matarlo directamente con Terra Temblor Debería haber mega evolucionado Que este es eléctrico Y me mete por 4 Estoy gilipollas Pero bueno, lo maté con eso Sabía que era muy débil igualmente Es mi Poké favorito de esa generación No jodas ¿En serio? ¿He acertado? ¿En serio? No lo sabía Pues eres un puto Luxray En cuanto vaya a la caja Te saco Luxray Además me ha salido bien Porque me ha salido con intimidación Que puede salir con la otra Con la otra naturaleza O sea, con la otra habilidad Y me ha salido con intimidación Vale, el modo de Euticiana Tiene 2 Saca un Wigglytuff Wigglytuff Ah, tiene perforador Que lo he visto antes Este Wigglytuff tiene perforador Está al 41 No debería afectarme Porque estoy a más nivel Pero Esto es peligroso Tiene perforador Y tenía un ataque de Hada De 150 de poder Me dijo Joltio antes ¿Me parece? No recuerdo cuál hizo Vamos a hacer Cola Dragón Y que me enseñe el siguiente Y lo vamos dañando Si soy más rápido Saco al Wigglytuff Que no pueda atacar Que me saque al siguiente Y para cuando vuelva a ser el Wigglytuff Ya estará con Con la mitad de la vida Por el Cola Dragón Es más rápido Vamos a ayuda Ayuda sale Danza Dragón Ok, se potencia O sea que el otro Como ayuda Utiliza un ataque De un aliado Quiere decir que al Ah, coño Si es Hada Estoy gilipollas Y yo haciendo un ataque Tipo Dragón Soy subnormal Vamos a hacer Terra Temblor Entonces O puedo hacer Guillotina Yo antes de que me haga Perforador El Wigglytuff Sí, porque Esto van a ser Tres ataques Vuelve a hacer ayuda Lo bueno es que voy a saber Todos los ataques Que tiene su compañero Danza Dragón Otra vez Se está potenciando Un huevo Se está potenciando Un huevo Como tenga algo eléctrico Bueno Ya no Ya no tengo por cuatro El agua Porque al mega evolucionar Ahora soy siniestro Guillotina Let's go Luxray Sign es bonito De cojones Nunca lo he visto Nunca lo he visto He visto solo el normal De hecho es la segunda vez Que tengo un Luxray En el log de Ultrasan También tuve uno Vale, ese se sube Al 44 Y quiere aprender What? Gran ojo? Solo conozco mal de ojo Pero gran ojo no lo conozco Vale Menos mal que me guardé El mega guiar a dos Porque ahora Y el Simiser Sé que ataques tiene Tiene Danza Dragón Y ya está No, no he visto otra cosa Terra tembloria el pozo Día de pago Ok, me voy a quitar Una puta mierda De one shot Está controlado Así que turbo No, no de one shot F Pero ahora es más lento Así que de one shot Bueno, de dos shots Pero está muerto Por cierto, Rafa Que el otro día Te vi en el PUBG Me dieron ganas De volver a instalarlo Para jugar una partida Y volver a desinstalarlo Me va apeteciendo Un shooter O algo Sigo lurkeando Solo vine a decir Lo del Magneson Jere con el Jim Vale, muchas gracias Tirex, tío Vamos, que entrenarlo Haré fuera de cámara Pero lo subré Al Magneson Lo subré Vale, aquí Esto es siniestro Tierra Y solo tiene uno Guillotina Después de mega evolución Guillotina La campaña del infinito Es la polla Tengo la versión gratis Que es la versión Ah Se me ha ido Espera, no Sí, debería afectarla Aunque sea siniestra Si la campaña Es de gratis La juego No sé Que yo lo pillo Ah, no, vale Si lo pillas Del Game Pass Lo tiene gratis Ah, pero La versión gratis Sin Game Pass No está gratis Es pagando Vale Gligar Es tierra volador Creo Debería Cambiar O hacer guillotina Voy a hacer guillotina Guillotina para todos Al final Guillotina para puto todos No estoy quitando el turbo Al final me van a hacer Un trueno Y me van a mandar Al puto pozo Me queda una guillotina Chispa Tiene chispa Hijo de puta Y se ha reforzado Con un objeto La chispa Tiene chispa Ah No me matan Ni con una chispa Crítica Así que voy a hacer Otra guillotina Fuck Tiene fuerza Vale Tiene chispa Y fuerza Vamos a cambiar A algo con ataques De tipo agua Por ejemplo Pipiu Aunque tenga chispa Ojo Viento gélido Aunque tenga chispa Lo va a aguantar Y va a poder Contraatacar con un surf Y surf Lo mata de one shot Eso es Vamos a cambiar Al chandelure Que el chandelure Tiene 20 puntos Más de especial Que Darmanitan De físico Y me aseguro 100% Los one shots Que Darmanitan One shotea Pero el chandelure También one shotea Sale un fibas Vamos a mantenernos Con turbo Porque esto parece Bastante facilito Bola sombra Y al pozo No hay nadie Que aguante El chandelure Tiene demasiado Demasiado especial Starmie Bola sombra Y es muy efectivo Encima Carga tóxica Es más rápido Es más rápido El starmie Pero bueno Bola sombra Y al pozo Es una máquina De one shotear El chandelure La maría aquí Matando a todo el puto mundo Voy a necesitar Cascada Para subir por el gimnasio Si es una putada Porque no tengo a nadie Con cascada Se lo podría enseñar A tentacruel Pero es una putada Galade Contra Galade Bola sombra También Era lucha psíquico Si no recuerdo mal Bola sombra Debería estar bien Eso es Es que nadie aguanta Tío Nadie puto aguanta Y va a subir al 45 Voy a ir a curar Antes del coso Yo estaba en una de estas Quake Nota Ciudad Algaria ¿En Algaria estaba yo? O estaba en la de No Yo estaba en La Ciudad Arcipolis Esta ¿No? ¿No me parece? Si porque tengo que hacer El gen de SD Puedo volar a Arcipolis Sin esta La del chalto Sin culpeas Eh Puedo meter Turbaza Ahí No estoy atento El mapa Aquí O sea Que si que le da Yo creía que estaba cubierto Porque fuera en la esta Parece como que estaba cubierto Pero A ver la cuesta Nota esto Ah Si que le tiene que dar el sol Porque si no sería imposible El coso Vale Aquí no he capturado Yo que se Ah Vamos a capturar Ya que estoy Una idea clara Se apoderar de toda la estancia Te sientes mucho más enérgica Pues ni puta idea Ah Ubicación desconocida Me va a ser el mapa Ah Supongo que esto será para capturar Algún legendario Ah What the fuck Que es esto Una idea Me estoy sufriendo Algo Me tardó La mano Pues si Que cojones Oh Es Meloeta Pero Vale Meloeta cuenta como legendario No lo puedo capturar Que Que se supone que salía de aquí En vez de Meloeta Alguien me lo puede decir A ver si tiene un buen asombro Paso dimensional Ojo Vale Ah Golpe crítico además Con el paso dimensional Fuck Ah Se me acaba de morir Mi mejor Pokémon especial Acaba de matar a María Que cojones Nada más me saca Cinco niveles ¿Qué Pokémon era este? ¿Que es Giratina o algo? No tengo ni puta idea No sé si Ni siquiera si es de tercera De hecho no es de tercera generación Ah Vale Pues Eso ha sido totalmente gratuito Acaba de matar a mi mejor Pokémon especial Ah Totalmente gratis Y en modo turbo Me ha matado Te he matado Te he matado O sea Me ha hecho paso dimensional Que quizá lo podía aguantar Ah Pero ha salido crítico O sea Yo que iba a saber A cinco niveles superior Que eso Yo igual lo mataba Vale Ah Vamos a abrir Con Ah Deku Para que vaya subiendo Va a ser mi Mi reemplazo especial Así que tiene que Ojo Se cae esto Interesante Es mi reemplazo especial Así que No puedo subir la cascada Porque no tengo cascada O sea que este No era el camino Ah Eso Lo tenemos que subir Tiene bastante menos poder Que Que Chandelure Esa cambia un poquito más rápido Prefiero los One Shots La verdad Pero bueno No puedo subir tampoco por aquí Vale O sea que Ya entiendo más o menos Cómo funciona esto Contra este no pelearé creo O si Desde aquí Llegamos aquí Cómo funciona esto No No sé Si cascada me lo da El líder de gimnasio Es que tengo que subir por aquí Pero por aquí No me dejan subir Sé que no hay que hacer nada de esto Pero Yo que sé Oh La lía Soy gilipollas Ah Pues sí que había que hacer eso Fíjate Si que había que hacer eso Hostias Digo Voy a probar Si que había que hacer eso What Vale No No quería hacer eso Si que había que hacer eso Para que Se salgan Para que salgan las escaleras Ok Vale Entonces Bien Bien No es mal que se pueda hacer En diagonal Vale Listo Listo Ah Ok Ok Todo bien Vale Más entrenados por aquí Estamos abriendo con Deku Espero que suban unos poquitos niveles Tengo hasta el 46 En esta En este Gimnasio Así que Digo Estaba pensando en Poner o repartir experiencia Pero Lo siguiente ya es el líder Creo Voy a poner repartir experiencia Pero no No equivocarme Con esto Para que estén todos Lo más subidos posible Vamos a hacer este combate Vamos a ver Tiene dos Y el primero es Ledian Vale pues Ledian Vamos a meter un turbo por aquí Es bicho volador Estamos abriendo con Con Jolteon Así que debería estar El combate controlado Y está el 39 Un trueno Y al pozo Ahí estamos Deku Wansoteando Pero claro Tiene 40 Es que tiene 40 menos De ataque especial O sea No estoy tan seguro De que vaya a wansotear Deku Como está segurísimo De que iba a wansotear El Chandler O sea De que iba a wansotear María Saca un Gali Vamos a hacer Voltio cambio Sigue más rápido Gali es Hielo puro Le quito justo la mitad Algo que aguante el hielo Vamos a sacar A Tentacruel Lo bueno de Jolteon Con respecto al Chandler Es que Jolteon Tiene voltio cambio Entonces sea What the fuck Hijo de puta Vale Pues putada Vamos a sacar Ha sido un ataque psíquico Si no he visto mal No sé que haga como Como tenga ahora Algo de fuego Estoy jodido Land Aguántalo Aguántalo Con 12 Joder O sea Su puta madre O sea Estoy atrayendo La puta mala suerte Me cago en Dios Vale Como tenga algo de agua La puta Casi mato Casi mato a A Sissor Que es por 4 Casi mato al gomo Otra vez Cada vez que saco Cada vez que saco al gomo Me hace un ataque de fuego Siempre que saco al gomo Me hace un ataque de fuego Que le hace por 4 de daño Vale Ahora Terremoto Y te dan por culo Poyaso No me digas que tiene No, no tiene Levitación Pues casi no lo mato Lo he matado porque He sido un crítico Que si no lo hace Ahora tendría que volver a curar Lo malo es que Tendría que subir todas las escaleras Ahora A ver como hacemos esto bien Vamos a hacer el combate Ah, es muy fácil hacer esta A ver, porque fan Emolga Con Sese Vamos a mega evolucionar Por si acaso Y le vamos a dar Mierda Le vamos a dar Con una de ¿No había olvidado La guillotina Para prender algo? Ah, iba a prender cascada Pero no No lo tenía todavía Ah, le saco un nivel Puedo hacer Guillotina Ah, se lo mato El one shot Sombra build Y la guillotina Ahí estamos Sombra build Ataque de prioridad Si no recuerdo mal Ah, potencia 40 Tipo fantasma Guiar a dos Al 45 Vale Ah, vamos a hacer esto Tranquilamente Y ahí se abre Y ahí está el líder Ahora bien Ah, espero que se queden Oh, se queda Se queda pillado Ok, puedo volver hacia atrás Normal Y ver si puedo Chetarme por 6 El especial Con esto Se queda hecho Por suerte esto Así que Octavo Y último Líder de gimnasio Vamos a ver si completamos Las 8 medallas Voy con 9 vidas Así que es la primera vez En todo el run Que Que bajamos de 10 vidas Pero si ganamos este combate Podremos recuperarla Saca Probopass Vale Tengo yo mi propio Probopass Así que creo que conozco Bastante bien los ataques que tiene Tiene Ascenso Draco Tiene un ataque psíquico Super potente Ah, ese ataque psíquico Podría matar de one shot A Tentacruel Yo creo Porque tiene potencia 120 Me parece Ahora la pregunta es Lo mataré Tendré suficiente ataque especial Con Tentacruel Como para matar a un Probopass De one shot Antes de que me haga El ataque psíquico Que me puede matar a Pew Pew De one shot Ambos somos bastante bulkies Y yo soy bulky Por la parte Yo soy tanque Tanque especial Con Tentacruel Debería aguantar Y yo debería ser más rápido Ambos deberíamos aguantar un golpe Pero yo soy más rápido Así que debería ganar En el segundo turno El aguanta La caja eléctrico Vale, eso no sabía que lo tenía Porque yo no he subido Tanto a mi Probopass Pero igualmente Lo que había dicho antes Aguanta un golpe Aguanta un golpe Tiene seis Por cierto Ojo Que se te ha restaurado todo Que hijo de puta Vale Eso solo deja Le deja abierto Para otro ataque Ah, tirar doble ráfaga Más relvo Podría estar bien Pero Este Probopass me mata Así que vamos a quitarnos Uno en medio Ah, y dependiendo De lo que me salga Con el siguiente Veré si tiro ráfaga Y relevo O cambio O hago cambio O me quedo O que hago Vamos a meter el turbo Aquí Aquí ya puedo Pasarme del 46 Tenemos que No pasarnos De nivel Para este Gimnasio Pero El reporte de experiencia Está bien aquí Activado ahora Porque Luego es la liga Pokémon Y creo que era El 56 O así Así que voy a tener Que entrenar fuera De cámara Probablemente Saca esta labia No debería tener Nada que me pudiera matar Así que voy a tirar Una ráfaga Es más rápido Ah, bueno Porque ha hecho sorpresa Pega por la parte física Y aún así No me ha quitado mucho Voy a seguir jugándomela Para Con la ráfaga Soy más rápido Ahora bien Ráfaga 1 O ráfaga 2 Depende de lo que haga él Ataque Fulgor What the fuck Es eléctrico Mierda Acabo de matar a Tentacruel ¿Por qué tengo Tan malas Ostia Tentacruel Era de mis mejores Pokémon También Esta labia No debía tener nada Joder Fuck Estoy A cada vez que me la juego La acabo jodiendo He hecho todo el Todo el Super Pussy Y ahora Era bastante importante En el equipo Porque tenía Ráfaga más Baton Pass Que iba a ser una estrategia Súper importante Para la liga Para De hecho Pensaba en la liga O hacer con el Sinsino Con doble Pua Tóxica O abrir con Tentacruel Meter doble ráfaga Baton Pass Y que el siguiente Pokémon especial O Chandelure O Jolteon Se cargará A todo A todo el alto mando Uno tras otro Con ese combo Ahora ya no tengo Ni una cosa Ni la otra Y ya no solo eso Sino que me quedan 8 vidas La voy a bajar Al final del combate Porque Me pueden matar Más que antes Vale Decu tiene Absorción de electricidad He perdido El puto Tentacruel Y al Chandelure Estoy perdiendo Mis mejores Pokémon Vamos a hacer A Trueno Y luego Voltio Cambio Me quedan 8 vidas Para hacer La liga entera Vale Esta hora había muerto Ha sido también Muy mala suerte El ataque que me ha hecho Tío Ha sido muy mala suerte El ataque que me ha hecho Grumpy Vale Ni puta idea Que tipo es este Así que Vamos a hacer Voltio Cambio Hace protección Hijo de puta Vale Da igual Vamos a hacer Trueno No se puede proteger Dos veces seguidas O si Pero con un 50% Menos de probabilidad A ver si lo puedo matar Le quito la mitad de la vida Vale Otro Trueno Ha usado protección Ok Vamos a turbear Esto Trueno Y vuelve a acertar Perdió al puto tentacruel Mira que me jode Como en verdad Al mega guiar a dos Ya si que ando jodido La premonición Ok No pasa nada Supongo Joder Me ha quitado la mitad de la vida Petalil Mira Me he confiado con esta labia Porque digo Buah Si tiene algún ataque eléctrico especial No me quitará mucho Y si Y con el físico que me ha quitado Con sorpresa No debe tener mucho Muy buenos CVs O IVs O lo que sea Pues me ha metido Puto ataque legendario De la hostia Voy a sacar a Darmanitan Y voy a tener que ir A pura fuerza bruta A la liga Sin ninguna estrategia Porque Las dos estrategias que tenía Se me acaban de morir Ventisca El hijo de puta ¿Sabes? Ventisca tiene El hijo de la gran puta Y me congelará o algo Puño fuego Ya no me fío Ya no me puto fío He perdido dos vidas En esta generación Una con el líder Y otra con Ah no No la verdad Kyogre primigenio Justo cuando saca El Darmanitan Yo creía que Le había matado a todos ya Y su último Pokémon Es Kyogre primigenio Cojonudo Tengo que cambiar Sí o sí Porque encima Con la lluvia Bueno la lluvia potencia Mis ataques eléctricos Me la puedo jugar A que este Kyogre No tenga ningún ataque De tipo agua Porque al cambio Me va a pegar Tremenda hostia también Comillo rayo Ya está Se me va a venir Darmanitan La lluvia potencia Los ataques eléctricos No lo mato Pulso primigenio Pues ya estaría Incontestable The one shot O sea Kyogre primigenio Que cuando sale Hay lluvia Y tiene pulso primigenio Al cambio Me lo iba a comer igual Pero Debió haber cambiado Pues Darmanitan Que era de lo más fuerte Físico que tenía También se ha ido al pozo Estoy O sea He ido súper conservador Todos los streams Salvo este Y Ahora se entiende Porque siempre voy conservador Porque esto es lo que pasa Cuando no Cuando no aseguro Pulso primigenio Un poco Bastante mala suerte También lo he tenido Incluso con la defensa De Scissor Muere directamente Con la lluvia Ok Empieza a estar Jodido Deque es más rápido Debería Debía haber sacado Deku de primeras Después de la muerte De Darmanitan Pero Confiaba en que Scissor Fuera a aguantar El pulso primigenio Y podría Matarlo de vuelta Debía haber Sacado A este Que es más rápido O el de cambio Porque si le hago Otro no falla Y me mata a otro Digo Estaba pensando Que no lo mataba Ni siquiera Que al llegar El primigenio Me había matado Tres putas Tres vidas Hijo de puta No Dos El otro me lo ha matado Hostia Pues acabo de perder Tres vidas En el último gimnasio Cojonudo Por no ir A ultra conservador Y por un poquito De mala suerte También quizá Pero bueno Ha sido Un último combate Vale Tres vidas Menos tres vidas Más una Porque he completado El gimnasio Así que Nueve menos tres Seis Más uno Siete Me quedan siete vidas Para la liga Pocasón Tres vidas Tres vidas Gracias por ver el video.